que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre el mario mt así es amigos el primo de marquitos toys pues el día de hoy estuvo compartiendo en sus historias que anduvo grabando un video para su canal pero pues salieron algunos problemitas con el video esto fue lo que pasó el compartió pues una historia en su cuenta de instagram mencionando que si para mañana no queda el video que no lo va a subir hasta por allá el jueves o ya de plano no lo va a subir ya que al parecer se le borraron algunas tomas o algún problema le pasó porque pues se menciona que lo tiene que regrabar nuevamente recordemos que lo regrabado no sale igual que cuando lo grabas y sale así a la primera así que a continuación les voy a dejar lo que el mario mt dijo en sus historias qué tal plebada bonito inicio de semana bonito día bonita tarde para todos aquí nos vamos acomodando ya a la vida normal cotidiana que anda mi compadre oscar y tenia un rato que no lo miraban al viejo andaba ausente pues andaba de vacacion entonces aquí le andamos grabando un video muy interesante y les presumo esta gorrita está algo bien me la regalaron ahí mi compa balta que se lo voy a dejar etiquetado porque tiene gorritas algo bien entonces para que no se vayan a perder el video del día de hoy yo sé que les va a gustar y les va a interesar y aquí andamos ya vamos a grabarlo ya vamos apenas para el rancho así que pasen bonito día y estamos a la meritita orden gente bueno pues hace rato andamos yo el viaje como chubi y mauricio felices y bien contentos porque le habíamos grabado un video y se los quería subir el día de hoy pero tuve un grande grande error entonces no se los voy a poder subir hoy voy a ver si mañana repongo esa parte del video y si mañana se puede mañana se los subo si no la neta hasta el jueves pero es que me gusta subir videos los lunes y los jueves y la neta estaba bien perro me gustó mucho el video entonces mañana veré si puedo reponer ese error que tuvimos y se los subo mañana si no lo jueves pero la neta el video está perro la neta y bueno amigos como pudimos ver ahí pues el mario mt cuenta qué fue lo que pasó el día de mañana si queda pues lo va a subir así que comentanos qué es lo que opinas a todo esto ya que pues obviamente tiene muchísimo tiempo sin subir contenido porque pues andaba por disney entre otras partes por allá en los estados unidos también en otras partes pues obviamente está de vacaciones y cuando quiso regresar a los videos completamente pues salieron mal las cosas comentanos qué es lo que te activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este vídeo yo me despido adiós